¡BENDICIONES! Este vídeo está patrocinado por los miembros del canal. Hazte miembro y checa sus ventajas. Hay incluso un vídeo exclusivo al mes desde el nivel más bajo. Y ese no lo puedo bajar más, es lo más bajo posible, incluye varias ventajas. Ahora, este año he añadido nuevas ventajas para recompensar aún más los que apoyáis al canal. Desde que me hackearon ha sido muy difícil llevar al canal y este apoyo, la verdad, significa mucho. Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada. Así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo un buen hombro. Lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto. Seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que, considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse o al link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bien, bendiciones y un pequeño vídeo de Lore para destacar algo realmente importante. Y es que realmente nos cargamos a la elegida del viajero. Sabazon, durante el colapso, hizo algo para engañar al testigo y evitar que esto terminara con todos, incluyendo al viajero, salvo al viajero, no salvo del colapso. Lo que hizo ha sido revelado y ha confirmado en raíz de las pesadillas. Era algo que sospechábamos algunos, pero ahora ya queda claro. Y también, esto podría explicar lo que trataba hacer Sabazon al llevarse al viajero, a su mundo trono. Y os explicará mejor por qué esta era la elegida del viajero. Y la cagamos, se podría decir, al matarla. Claro que Sabazon esperaba que la matáramos, así que técnicamente quizás va todo bien. El caso es que también era importante destacar que Sabazon está muerta, pero Imaru, su espectro, está vivo. Puede resucitarla, no en cualquier momento, porque actualmente está vigilada por la vanguardia, pero va a volver, seguro, ¿vale? Así que atentos porque en este año o el próximo volveremos a ver a Sabazon. Y esto es importante destacar. En la incursión, Nezarek nos dice lo siguiente. Esto es lo que confirma la teoría de que Sabazon hizo algo, lo que hizo mejor dicho. Dice, supongo que fue después de que esa bruja me matara y maldijera mis restos, cuando se llevó el velo a Neptuno. Eso confirma que Sabazon mató a Nezarek. La codiciada clave de los planes del testigo y el sápido secreto de sus primeras víctimas, por mucho que la deteste, debo reconocer su esfuerzo. Ahora, ese par de frases ya nos lo han dicho todo. Sabazon, durante el colapso, mató a Nezarek, lo dividió en restos y los maldijo, sabiendo que este era capaz de regresar a la vida para que en caso de hacerlo no tuviera todo su poder. Y no solo eso, justo después de hacerlo, obtuvo el velo y lo escondió. Ahora, sabemos que el velo es algo que el testigo quiere, probablemente para alcanzar la forma final, ¿no? Y no es solo el colapso, el colapso viene a ser como nuestro problema. En plan, nosotros nos vemos metidos en el colapso, pero lo que quiere conseguir el testigo es algo completamente distinto. O sea, distinto es parte de ello, pero es la forma final lo que quiere. Entonces, si Sabazon, en ese momento, escondió el velo, quizás fue para evitar exactamente lo que ha hecho el testigo ahora, que es conectarlos. Y si Sabazon se llevó el viajero al mundo trono durante la campaña de la reina bruja, quizás era precisamente para hacer exactamente lo mismo, para que el testigo, aunque supiera que el viajero estaba ahí, porque teniendo en cuenta que estaba la pirámide, de Rulke y demás, seguramente lo sabría, ¿no? Pues, pese a eso, pues que no pudiera conectarlo con el velo, ¿vale? En cualquier caso, tendría que traer el velo ahí, supongo, para conectarlo. Así que posiblemente ese era el plan de Sabazon, conociendo todo lo que ella conocía sobre el testigo, el velo, su funcionamiento y demás. Así que eso resolvería muchas de las dudas que teníamos sobre lo que ocurrió en el colapso, sobre lo que intenta hacer con el velo, ¿no? Que en principio es una conexión, ahora mismo no voy a alargarme más sobre eso, hemos hablado sobre el velo en otras ocasiones, pero una conexión definitivamente quería hacer y Sabazon la evitó durante el colapso, trató de evitarlo durante la campaña de reina bruja, y ahora mismo está muerta, pero como os digo, puede volver, ¿vale? Y esto, la verdad, para mí ha sido realmente revelador, en plan, ha resuelto un montón de dudas importantes, ¿no? Sobre quién mató a Nezarek, ¿vale? Fue Sabazon, ella maldijo sus restos también, y luego, por otra parte, lo que ocurrió en el colapso, ¿vale? Sabazon mató a Nezarek y escondió el velo para que no pudiera conectarlo con el viajero. En fin, realmente revelador, realmente impresionante, decirme a vosotros que os parece que nos hayamos cargado a la elegida del viajero, como os digo, Sabazon parecía anticipar su muerte, sabía que íbamos a terminar con ella, sus planes no han terminado, y ella volverá próximamente, y creo que eso de por sí ya era importante destacarlo, así que esperemos al regreso de Sabazon, debería ser más pronto que tarde, así que atentos a eso, bendiciones, buen día, mejor semana, suscribíos si no lo estáis, decirle a vuestra madre que la queréis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo, id a verlo. Adiós. 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 Adiós.